Desde la década de los 70, las grasas fueron señaladas como las principales culpables de la obesidad y enfermedades cardiovasculares. Actualmente se ha descubierto que en realidad es el azúcar. No obstante, hay que ser cuidadosos a la hora de seleccionar comidas grasosas, ya que son necesarias para el correcto funcionamiento del cuerpo, y por fortuna, existen algunos alimentos deliciosos y con grasa natural, beneficiosos para la salud. Las aceitunas. Poseen omega 3 y 6, que son aceites de gran relevancia para el organismo. También contienen altas dosis de vitamina A y C. De las aceitunas también se extrae un espectacular aceite de oliva, en cuyo caso lo más recomendable por los médicos es seleccionar el extravirgen, que además trae vitamina E. El aceite de oliva extravirgen. Es quizá el alimento con grasa natural más conocido y popularizado. En Europa, en muchos países, es indispensable en la dieta, como por ejemplo en las regiones del Mediterráneo. La ciencia ha demostrado que su consumo beneficia notablemente la salud. Este aceite es rico en vitaminas E y K, con el poder de unos grandiosos antioxidantes, óptimos para curar una inflamación y limpiar el colesterol negativo del aparato circulatorio, lo cual produce como principal efecto la reducción de la presión arterial y la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares. El queso. Según los nutricionistas, es uno de los mejores alimentos. Posee muchas vitaminas y calcio, vitamina B12, selenio y fósforo, ya que se requiere una taza entera de leche para producir una sola loncha de queso. Una proteína excelente para la dieta. Se ha demostrado científicamente que los ácidos grasos de los quesos no perjudican, sino que contribuyen a la buena salud, como por ejemplo, combate la diabetes tipo 2. Los aguacates. Es una fruta muy peculiar, única dentro del reino de las frutas, pues éstas en su gran mayoría contienen grandes cantidades de carbohidratos. Los aguacates están llenos de grasas. Inclusive, se ha descubierto que el aguacate en sí mismo es 78% de grasa. Pero eso no es todo. También los estudios han evidenciado que contienen una mayor cantidad de potasio que los plátanos, mismos que son el punto de referencia de este elemento que está en un 40% más en los aguacates que en cualquier otra fruta. La fibra que ofrece es formidable y contribuye a eliminar los dañosos triglicéridos. Parece contradictorio, pero a pesar de ser demasiado grasoso, ayuda grandemente a bajar de peso y barriga. Cocos y aceite de coco. Esta fruta y el aceite que se extrae de ella son las fuentes de grasas naturales saturadas más ricas que existen. Es sorprendente. El 90% de sus ácidos grasos se hallan en estado de saturación. Los mayores consumidores de este aceite y de coco casi no presentan patologías cardíacas. Estas grasas son muy distintas de las demás y se procesan diferente en el cuerpo porque los ácidos grasos se dirigen hacia el hígado, favoreciendo su funcionamiento. Todo esto se ve reflejado en la disminución del apetito y deseo por calorías. Estudios actuales investigan a fondo las grandes bondades de estas grasas en enfermos de Alzheimer y en personas obesas, entre otros múltiples usos. Los huevos de campo o enteros. Comer más de tres huevos a la semana puede ser muy perjudicial debido a que incrementa los niveles de colesterol en la sangre. Sin embargo, estudios modernos afirman que los huevos que son verdaderamente orgánicos y de campo, no presentan esos efectos nocivos en los consumidores como si los huevos de gallinas de galpones industriales. De todas maneras, las dosis de grasa que aporta un huevo son considerables, pero como ya se dijo, los huevos orgánicos y enteros son de los mejores alimentos del planeta y se ha descubierto que son poseedores de un poco de cada nutriente que requiere el organismo humano. Grandes bondades aporta el huevo, como favorecer la vista y proveer al cerebro de un nutriente que casi el 95% de la gente no genera. Por si fuera poco, si se comen entre las 7 y 9 de la mañana, ayudan a bajar de peso, de acuerdo con algunos nutricionistas. El pescado azul. Según los médicos, los pescados azules son la fuente de grasa animal más recomendable que existe. Son ricos en omega 3, ácido que interviene en la protección de problemas del corazón. Los más nutritivos con sus grasas son el salmón, el atún y el pez espada. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestros otros canales, más tutovariedades y plus tutovariedades. Gracias. Gracias. Gracias.